Para que pase en el camioneta, no, por favor. Presidente, sobre la renuncia de Josefa, ¿ya se la aceptó? Segundo, por favor, que se detenga. Se detenga, presidente. Van a entrar, van a entrar, van a entrar. Ahorita los ordenamos para que... Pasen adentro, ahorita voy a hablar. Descontro, adentro de la red. Pasa. Pasa la prensa dentro de la red, güey. Ya más organizados, ya más organizados. Ahorita ya los voy a pasar, Rodrigo. ¡Aguas, aguas, aguas! A la prensa, pásala. Pasa para allá, pasen. Organízalos para que pasen, porque va a... Porque va a... Porque va a... Los medios de comunicación. ¡Es un honor estar con ustedes! Pasen, pasen, pasen. Ahorita. Ahorita. Ya, ya, ya los cargan. Ha informado de la denuncia que presentó que poseja a la Secretaría de Medio Ambiente. Supe este asunto alrededor de las 10 de la mañana del día de hoy. Hablé con ella. Ella reconoce que fue un error por su parte lo que hizo y puso a disposición su cargo en recomendación y ella coincidió y denunciar a una responsabilidad. Aunque pueda parecer que es una medida drástica, médica, repito, nosotros no tenemos derecho a fallar en nada. Entonces ella me comentó lo que había sucedido con sinceridad que había cometido un error y que ponía su denuncia a su exposición. Yo le comenté que era lo mejor para ella y para todos por encima de intereses personales, de intereses de grupo y ser interés general y interés de la nación. Nosotros, repito, no tenemos derecho a fallarle al pueblo en nada y por eso se aceptó la renuncia de Josefa. ¿Usted le sugirió la renuncia? señora presidenta. Tiene un terreno para parar la renuncia. Amigos, se levanta. Orden presidencial. Ella me explicó que tiene una relación de amistad con el directivo principal o el gerente de la línea aérea y es que ella le habló porque se le hizo tarde y este señor dio la instrucción para que se detuviera el avión. entonces eso fue lo que yo me dijo todavía estoy pensando acaba de ser hace unas horas fue a las diez y media y además le puedo decir que yo le hablé sin saber nada le hablé porque ayer se puso en consideración en que el cerro de San Miguelito se convierte en una zona de reserva una zona natural de reserva y como hizo el compromiso con el gobernador desayuné hoy en la mañana con el gobernador me dio todos los documentos entonces terminando ya el recorrido le hablé la busqué para decir quiero que te hagas cargo de esto que vengas acá a San Luis y que le hablara a la secretaria de Bienestar y que le hablara al secretario de Desarrollo Urbano que se pusieran de acuerdo para cumplir con el compromiso que hicimos ayer y ya entonces fue que me dijo ella fue la que me dijo de que había sucedido eso que ya lo conocía que era un error ya lo que ya les comenté ¿qué me evaluaste a la administración? sí ¿modifícanse? no para nada es que nosotros tenemos que actuar con los pituitos no podemos ser tolerantes en actos cero corrupción cero influyentismo cero nicotismo ninguna de esas lacras de la política ¿y usted no se pidió la renuncia a la presidenta? no ella me planteó que estaba discusión del gobierno su renuncia yo le dije que era lo más conveniente por lo menos por lo menos yo le dije lo más conveniente si yo lo más si no si no no si no 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 si no no si no si o no si Gracias.